Y hoy te traigo otro tema muy interesante porque hay una exposición gratuita Jaime que me gustaría que todos visitaran porque sabemos que el arte siempre enriquece, ya depende si te gusta o no te gusta, pero siempre te hace sentir y eso es lo importante de ir y conocer exposiciones de diferentes artistas y que mejor cuando se trata de artistas veracruzanos así que vamos a ver estas imágenes porque en la Casa de la Cultura Jorge Cuesta se encuentra esta exposición y es muy peculiar porque es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, usualmente vemos paisajes, retratos y en esta ocasión se trata de una exposición gratuita que se llama Ex Génesis de Yeshua entonces pues la verdad es que ya desde el nombre nos llama mucho la atención y les quiero contar que es Ex Génesis porque yo digo pues primero para entender y para que te guste hay que saber el origen entonces Ex Génesis es la interpretación crítica y completa netamente científica o investigativa de algunas cosas y puede ser filosófico y religioso y ya ven ustedes en las imágenes que efectivamente se trata de algo religioso y es que el artista Yaret Figueiras, él vive en Orizaba y está muy inspirado por toda la religión, sobre todo por la religión judía y entonces es aquí que nos plasma un poco también de la religión cristiana y vemos allí a Yeshua entonces pues podemos ver cómo él interpretó, él hizo este análisis y ahora lo comparte con todos nosotros de manera creativa y original con pinturas de gran formato, de pequeño formato que podemos encontrar en el segundo piso en la sala Hermilo Novello, ahí en la Casa de la Cultura y se pueden dar una vuelta porque es completamente gratuito y lo que nos encanta es que es de un artista veracruzano y lo mejor es que ya estando ahí pues pueden salir a uno de sus balcones y ver desde ahí la Inmaculada Concepción, el Palacio Municipal, el Parque 21 de Mayo y disfrutar porque pueden ir con sus hijos, con sus familiares y amigos, ¿qué les parece? ¡Suscríbete al canal!